benito buenas tardes en el presente vídeo te muestro la realidad que tenemos actualmente en san juan de llanac para el proyecto que pensamos realizar bueno aquí de acuerdo viendo las fotos que nos enviaron tenemos aquí en la bts de claro tenemos tres antenas dos sectoriales una que apunta a la parte alta de san juan de llanac y la otra que apunta a la parte baja en la parte baja bueno beneficia todo el valle aquí vemos la antena y podemos observar de esta forma no o sea la sectorial y una antena parabólica están apuntando a la costa la sectorial beneficia toda la parte baja del valle ya y si nos damos cuenta al fondo está lo que es la panamericana acá al fondo y esta es la parabólica que se tiene llega a ese punto no y la sectorial la sectorial si nosotros le hacemos el seguimiento beneficia a toda la población desde de san juan de llanac y a la zona alta no ahí tenemos toda la zona alta toda la zona alta esta zona alta es más se tomó la señal con un repetidor y se benefició al poblado de llavista y san jose nuestro proyecto si se da cuenta está fuera del alcance de las de las dos antenas entonces para este caso nosotros habíamos hecho una medición pero esta medición este es del operador movistar mezclado con el operador de claro aquí tenemos movistar en esta parte y la señal que estuvimos que realizamos en esta parte nos llega a 95 en 95 no acá en este punto no llegaba 95 entonces este una alternativa de solución sería la siguiente tomamos la señal de del operador claro aquí vemos la antena de claro ponemos un repetidor 1 en esta parte que está en esta carretera zig zag de este punto al repetidor 1 o sea del pueblo al repetidor 1 existe más o menos una distancia de mil cien metros aproximadamente y de ahí o sea tenemos acá un kilómetro de distancia y de aquí tenemos hacia lo que es la parte alta de san juan tenemos cuatro kilómetros esta línea rosada nos dice que son cuatro kilómetros y de este punto si podemos repetir tranquilamente con 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 garantía y con eficiencia es más esta señal puede irradiar hacia la parte alta que tenemos aquí en este cerrito de este cerrito tenemos línea de vista a lo que es san luis de guañupiza aquí vamos a mostrarle hacemos la ahí está al fondo está san luis de guañupiza esa sería una alternativa de solución de repente quizás se puede hacer una primera etapa hacer los estos dos primeros repetidores no y posteriormente completar con el con lo que es san luis de guañupiza no se descarta no se descarta no se descarta el tema de la prueba el sábado podremos realizarle le llamo para poder coordinar con respecto a esta prueba saludos benito